La Policía Nacional en la región adelantó reuniones y encuentros con los cambistas del municipio a fin de conocer las necesidades en cuanto a seguridad y de esta manera entablar la red de participación con la cual se pueda bloquear todo acto delictivo que afecte la operación comercial que ellos ejercen. La Policía Nacional el día de hoy quiere hacer esta red de participación cívica en lo que tiene que ver con los cambistas. Sabemos personas que trabajan de manera lícita, entonces venimos precisamente a poner a servicio de ellos el tema de la reacción bancaria con el fin de que cuando se trabaja en grandes cantidades de dinero como lo hemos hecho también con los bancos puedan tener el acceso a que las policías le podamos brindar esa protección y no se cause ningún atraco o alguna situación a las personas que manejan grandes cantidades de dinero especialmente en lo que tiene que ver con el cambio de dólares aquí en el municipio de Ipiales. Los cambistas por su parte le solicitaron a las autoridades que esta red sea permanente y que no se acabe con el cambio que se hace regularmente de comando de policía y que al contrario sea algo que prevalezca en la región. No somos agradecidos de la policía, la policía nos ha colaborado en muchas ocasiones pero estos contentillos a veces nos hacen como, o sea, no confiar en eso, en lugar de muchas cosas. Esto es lo que necesitamos, que perdure, que sea permanente, que sea con seguridad. Entonces uno confía ya, uno también se confía. Dice, sí, aquí hay un policía. ¿Cómo hacer que ustedes lo dejen? Eso institucionalizado, de tal manera que se pueda cuando otro venga porque aquí hay momentos en que en el año cambian dos a tres, cuatro veces el comandante. Encuentros que son importantes para salvaguardar la integridad de esas personas en la región que a diario se ven expuestas ante la inseguridad que rodea en cualquier lugar. Frente a lo que decía el compañero es por lo que cambian a cada rato de comandante entonces queda todo eso en stand-by, como es el dicho. Pero miremos de que la situación ya depende de que ojalá los comandantes que salen dejen esa inquietud de que sigamos trabajando y lo mismo y la policía que ojalá esté permanentemente que esté aquí en el Parque de la Pola porque el Parque de la Pola es un lugar central, es el corazón de Ipiales donde la policía debe estar permanentemente en los sitios de trabajo, más que todo en el sector comercial. Son varias las estrategias que pretende trabajar con este sector de comercio en la región ante los planteamientos que le han hecho los cambistas a la policía. Precisamente la creación de un grupo de WhatsApp y la creación de la red de participación cívica donde ellos van a estar incluidos y donde van a poder pedir el servicio de acompañamiento a la reacción bancaria y además de esto también podemos brindarle a ellos ellos también nos pueden brindar otra información a través de ese grupo de WhatsApp de personas o personas, sí, más bien personas sospechosas en lo que tiene que ver con este sector y hemos venido haciendo un trabajo importante con el personal del plan plataforma que tenemos aquí establecido en el Parque de la Pola.